La Comedia de Petro con el Acueducto de Quigdó por Jorge Salgado El pasado 27 de enero el presidente Petro afirmó Quigdó, si dijimos que íbamos a construir igualdad social hasta donde podemos, ¿cómo es que nuestro gobierno no ha asumido el acueducto de Quigdó? Y fustigó en público a la ministra de vivienda, ciudad y territorio. Es que vamos a esperar hasta que nos vayamos? No puede ser. Eso es lo primero en el primer día de entrar a un despacho ministerial. Lo primero que había que preguntar es eso, ¿dónde están los acueductos de la gente pobre? Como en una pésima escena de teatro y luego de 17 meses de gobierno, el presidente Petro reconoció que en Quigdó no hay un verdadero acueducto, que lo existente solo presta servicio a un poco más de la mitad de la población durante tres o cuatro horas al día. El resto de los quigdoseños debe sobrevivir de las aguas lluvias o de las quebradas, con lo que esto implica en enfermedad, miseria y mortalidad. Y ocultando lo que significa ser la cabeza del poder ejecutivo, Petro de una vez se excluyó de responsabilidad alguna en este grave problema del acueducto de Quigdó y descargó en la ministra. Así como van las cosas y con el continuo y acelerado deterioro general de Colombia en todos los sectores, economía, salud, educación, empleo, infraestructura, servicios públicos, etc., el presidente buscará seguir engañando utilizando la trampa de papulear a sus colaboradores como responsables de la tragedia del pueblo. Acueducto por gravedad El actual acueducto de Quigdó fue inaugurado en 1942 y fue diseñado para 10.000 habitantes. El 11 de enero de 2005, el acueducto venía siendo administrado directamente por el municipio a través de las empresas públicas de Quigdó cuando el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , lo intervino y asumió su dirección. Eso significa que desde hace 19 años, el Gobierno Nacional administra y es responsable del acueducto de Quigdó, que funciona por el sistema de bombeo desde el contaminado río Cabí, a frente del Atlato. Durante los primeros 21 meses de intervención, la SuperServicios regentó en forma directa y desastrosa el acueducto. Luego, el 24 de noviembre de 2006, entregó su manejo a ETA Servicios, empresa privada de Pereira, que agudizó la crisis sanitaria de la capital chocuana. Desde el 31 de marzo de 2008, la SuperServicios entregó la operación del acueducto de Quigdó a EPM, y a través de prórrogas sucesivas le impone las condiciones del servicio. Uribe Santos y Duque se han jactado de realizar en Quigdó y el resto del Chocó una revolución del agua potable, cuando en realidad la gran mayoría de la población chocuana padece la carencia de agua potable, lo que afecta su salud, desarrollo y calidad de vida. Desde el paro cívico de Chocó del año 2000, y refrendado en los paros cívicos de 2016 y 2017, se lograron compromisos con el Estado y los distintos gobiernos para construir un acueducto por gravedad, como solución para prestar un servicio las 24 horas del día a la totalidad de la población. Varios estudios han demostrado que el sistema de bombeo por sus altos costos de operación, acrecentados con enalza continua en las tarifas de energía. No es viable ni sostenible y han concluido que existen múltiples alternativas de acueducto por gravedad para Quigdó, destacándose las que utilizarían como fuentes el río Hichu y el río Grande, con excelentes especificaciones por las condiciones físico-químicas de sus aguas, la cabeza de presión por fruturas sobre el nivel del mar y su diferencia con la ubicación del casco urbano, su caudal, su cercanía, etc. Petru no se ha referido ni ha cumplido el compromiso con el chocó y construir el acueducto por gravedad de Quigdó, la verdadera solución al tema de agua potable en la capital chocuana. Y solo a casi un año y medio de ejercicio de la presidencia se ha dado cuenta de que su gobierno no ha hecho nada al respecto.